Hola, estamos conversando con José Hernández Prado. Él es profesor e investigador de tiempo completo en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y José, sentido común era el nombre de la columna que el rector fundador de la Universidad Francisco Marroquín, Manuel Ayau, escribía en los medios de comunicación, pero también es el título del célebre ensayo de Thomas Paine y de Thomas Reed. ¿Puedes contarnos de Thomas Reed? Sí, pues básicamente es lo siguiente. Thomas Reed es uno de los autores más importantes, ahora se reconoce así, de la llamada Ilustración Escocesa, que es precisamente el movimiento intelectual al que pertenecieron grandes autores fundadores del liberalismo. Adam Smith, David Hume, toda una serie de figuras muy conocidas para mucha gente, pero menos conocido para él, digamos, para la cultura contemporánea, aun cuando es un autor muy relevante, es este personaje Thomas Reed. Yo llegué a él por interesarme en mis estudios de posgrado en filosofía, en la temática del sentido común. Lo descubrí por accidente, pero descubrí un tesoro que me parece muy, muy relevante a rescatar para toda la cultura contemporánea en todos lados del mundo y particularmente en nuestros medios. ¿Cuál es la relación entre Reed, Paine y Smith? Sí, la siguiente. Como miembro de este movimiento de la Ilustración Escocesa, vamos a decirlo así, Thomas Reed estaba muy interesado en el desarrollo de una llamada filosofía de la mente, así se la llamaba entonces. El punto de vista, el punto de partida era, digamos, complementar los estudios newtonianos en materia de filosofía de la naturaleza. Los ilustrados en general se dieron cuenta de que en la realidad no solo había una naturaleza, sino que los fenómenos mentales particularmente ubicados en el campo del humano eran mucho muy importantes. Se desarrolló una philosophy of mind, de la que hubo grandes exponentes en la Ilustración, el más conocido de los cuales es el gran David Hume, escocés que nace en 1711, muere en 1776. Y a partir de estos estudios de filosofía de la mente, su discípulo Adam Smith, un personaje 14 años más joven que David Hume, se interesa en estas temáticas y estudiando la realidad de la mente humana, de los seres humanos, es que Adam Smith va a llegar a los planteamientos económicos que se conocen universalmente. Bueno, Thomas Reed, leyendo a Hume, reacciona frente a su obra y se da cuenta de que en medio de los grandes aportes de Hume se ha olvidado, se ha relegado algo muy importante, que es lo que la gente llama comúnmente el common sense, el sentido común. Se dio cuenta Reed de que muchos planteamientos modernos eran planteamientos que podían resultar chocantes, que podían resultar incompatibles con el sentido común y lo valioso de la obra de Thomas Reed es que él hace una investigación de estas temáticas para conciliar lo mejor del pensamiento moderno con una comprensión lo más puntual posible del sentido común humano. Estas investigaciones van a tener incluso una gran relevancia no solo académica, sino también especialmente una relevancia social y política y fueron fundamentales para el surgimiento de sociedades modernas, entre ellas precisamente la sociedad norteamericana en las últimas décadas del siglo XVIII, el movimiento de la independencia. Precisamente Thomas Paine, como uno de los founding fathers, como uno de los autores y de los personajes fundadores propiamente de ese nuevo experimento histórico social que eran entonces los Estados Unidos de América, sabedor, conocedor de la obra de Thomas Reed, le llama a su opúsculo destinado especialmente a una crítica radical, una crítica muy de fondo a los regímenes monárquicos y todo el viejo orden con el que estaba en contra la ilustración que finalmente se han puesto históricamente en el mundo contemporáneo, le llama a su opúsculo common sense, sentido común. Entonces, como yo te comentaba antes de nuestra plática inicial, antes de dar curso a este video, es interesante que el opúsculo famoso de Thomas Paine en realidad esté inspirado, según se han hecho investigaciones históricas claras al respecto, en la propuesta filosófica de Thomas Reed. Y Thomas Reed es un autor que mantiene un vínculo muy cercano, de contacto incluso personal, con estas grandes figuras liberales que hoy todo el mundo conoce. También te comentaba que Thomas Reed, y eso el público debe conocerlo, fue el sucesor de la cátedra de filosofía moral de la Universidad de Glasgow, del Old College de la Universidad de Glasgow, en 1764, cuando abandona este cargo Adam Smith para dedicarse como preceptor del conde, era conde de Bocleaf, este joven aristócrata que contrata a Adam Smith para que le enseñe, y que le dio unos emolumentos a Adam Smith extraordinarios para que tuviera oportunidad de escribir y de investigar y de escribir su riqueza de las naciones. Entonces, hay estos mechos bien interesantes en la obra de Thomas Reed, en relación con su contacto con grandes personajes históricos de aquellos tiempos. Fascinante. José, ¿es cierto que el sentido común es el menos común de todos los sentidos? Por supuesto que sí, y la filosofía de Thomas Reed lo explica muy cabalmente. El sentido común es el menos común de los sentidos, como dice la socorrida frase en muchas lenguas contemporáneas, ¿verdad? Hay quien dice que esta frase dicha así se le puede atribuir a Voltaire, el gran ilustrado, el gran ilustrado francés, ¿verdad? Pero es el menos común de los sentidos porque Reed explica que en realidad esa manera de entender el sentido común se refiere a la sensatez. Y en efecto, es difícil ser sensato, es muy difícil ser sensato. Quisiéramos que el mundo ahora y siempre fuera más sensato de lo que es, quisiéramos que las personas en general fueran más sensatas de lo que llegan a ser. Es difícil ser sensato. El sentido común, en efecto, es el menos común de los sentidos. Pero, para ser sensato, se investigó Thomas Reed, es necesario identificar una serie de principios, primeros principios, los llamó el first principles of common sense, primeros principios del sentido común, del sentido común humano, que son verdades evidentes de suyo, planteamientos reconocidos como verdades evidentes de suyo, que están por encima de cualquier otro planteamiento que hagamos los seres humanos. Son evidentes de suyo, y contradecirlos resulta absurdo. Y sobre esta base de estos primeros principios, Reed propone que, con ellos y desplegando una actividad que es lo que habitualmente se conoce como el juicio, nuestra capacidad de juzgar, que no es otra cosa, finalmente, sino el hecho de que actuemos en la vida como jueces en un tribunal de justicia, juzgando las situaciones con este mecanismo, recabar las evidencias, emitir las sentencias, pero con base en una serie de principios para juzgar. Y Reed nos diría que los últimos de esos principios, los fundamentales, son los primeros principios del sentido común que nos permiten ser sensatos. Cuando las personas juzgan adecuadamente, con las evidencias pertinentes, con los principios adecuados, que investiga muy a fondo Reed en su gruesa filosofía, en los gruesos volúmenes de su pensamiento, textos que escribe Reed en 1764, 1785 y 1788, él precisamente aclara toda esta temática, que por cierto implica otro elemento bien interesante. Con esta investigación acerca de los fundamentos teóricos de la capacidad humana para juzgar, que le permite finalmente incluso desarrollar conocimientos de lo real, con este planteamiento que hace Reed, se ganó el mote en el siglo XIX del cante escocés. Thomas Reed es el cante escocés, y nuestros tiempos que tanto reivindican a Reed, incluso han permitido sugerir, como lo dice el filósofo norteamericano Larry Loudon, gran filósofo de la ciencia de nuestros días, que incluso deberíamos llamarle más bien a Kant el Reed alemán. Entonces, por ahí va un poco la cosa. En tiempos de COVID y en tiempos de las amenazas de las cuales es víctima la libertad, fundamentalmente, ¿cuál es la relevancia del pensamiento de Reed? Que uno de los primeros principios del sentido común, según Thomas Reed, es un principio relacionado con la libertad de los seres humanos. Ese principio es el que dice, tenemos cierto grado de poder sobre nuestras decisiones y nuestras acciones. En efecto, todo ser humano, desde que existimos los humanos en el planeta Tierra, esa propuesta nos parece evidente de suyo, que tenemos cierto grado de poder, no infinito, pero no nulo, no inexistente, sobre lo que pensemos, lo que decidamos y lo que hagamos. Incluso los esclavos en la antigüedad, cuando era común que las sociedades humanas estuvieran construidas sobre una base esclavista, sobre una base de esclavos, siempre incluso los esclavos, entre estas viejas sociedades humanas, pensaron que tenían precisamente eso. Como decía el poeta libanés Gibran, Jalil Gibran, nunca despiertas a un esclavo cuando esté dormido porque puede estar soñando con su libertad. Y claro que soñaba con su libertad porque, en efecto, es un principio de sentido común el hecho de que los humanos tenemos cierto grado de poder sobre nuestras acciones y nuestras decisiones. Y el propio Reed se dio cuenta que ese principio era un principio fundamental con respecto a lo que llamamos la libertad de los seres humanos. Podemos reconocer en la naturaleza entidades que carecen de esa libertad. Muy simplistamente, pues los objetos inertes, ¿verdad? O los seres vivos, incluso los animales. Pero Reed investigaría toda esta temática, especialmente en su última obra de 1788, Los ensayos sobre las capacidades activas del hombre, le llamó a esa obra, que, en efecto, los humanos somos animales muy especiales dotados de libertad. Estamos dotados de libertad porque nuestra mente está articulada a partir de estos primeros principios racionales evidentes de suyo, que finalmente vienen aplicados a lo que viene siendo nuestra vida cotidiana y no solo ello, sino incluso la construcción de nuestras propias culturas, de nuestras propias sociedades, ¿verdad? Eso nos permite ser sensatos. Finalmente, el planteamiento de Reed va en el sentido de que esta sensatez tan escasa revelada por el dicho de que el sentido común es el menos común de los sentidos, es la sensatez que se ha venido estableciendo e imponiendo históricamente en las sociedades humanas. Las sociedades humanas siempre han sido muy imperfectas, muy criticables, pero no cabe duda que, precisamente por el ejercicio de esa crítica que implica un juicio que se puede desplegar con sensatez, la historia humana puede comprenderse como un camino hacia la sensatez, una reivindicación de tener sociedades cada vez más sensatas. Y, por ejemplo, esto incluso en el debate contemporáneo nos lleva a entender que hemos dejado atrás, por ejemplo, como Thomas Paine, los viejos sistemas monárquicos, políticos relacionados con sociedades muy injustas de un antiguo régimen donde había claramente, pues, esclavismo, machismo, patriarcalismo, diríamos ahora, y el mundo ha marchado hacia una crítica de estas cosas. Y Reed, en su tumba, debe estarlo celebrando, no revolcándose, sino más bien celebrando, diciendo, se los dije. El mundo marcha, precisamente, hacia una sensatez en los términos en que yo la venía planteando. Y es bien interesante. Pues, José, muchas gracias por compartir con nosotros tus experiencias e investigaciones sobre Thomas Reed. Y a ustedes, muchas gracias.